Gracias, señor presidente, señoritas, señoras, señores legisladores, los que puedan tengan un buen día, porque yo creo que muchos ecuatorianos y algunos de los asambleístas que estamos acá, no estamos teniendo un buen día, estamos viendo más de lo mismo, nuevamente una aplanadora que acaba de elegir, no es cierto, presidente y dos vicepresidencias del mismo partido. Usted, señor presidente, hace menos de 30 minutos acaba de decir que va a ser respetar la democracia, los derechos, las oportunidades, que va a ser respetar la igualdad de derechos de los legisladores, y bajo su dirección se han tomado la presidencia, la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia. Pero ya está consumado el hecho, ya no podemos hacer nada, está el hecho consumado en este momento. Señor presidente, hay otra frustración, por más que uno viene con optimismo, porque hemos escuchado tantas veces que se va a cambiar la forma de hacer política, pero empezamos a encontrarnos con cosas desagradables acá. Primero, y si se acepta la recomendación, señor presidente, para su buena dirección, esta organización va a causar desorden a la organización de las curules. Tenemos un asambleísta de sociedad patriótica allá en un extremo, y el otro acá en el otro extremo. Y lo mismo pasa con las otras bancadas, tienen un asambleísta por allá solito, y el resto de compañeros por acá. Va a ser un desorden, para reunirse tocará moverse a un costado, al otro costado, allá adelante, no sé. Yo creo que, y le presento esa recomendación, que se pueda reorganizar las curules de los asambleístas. Creo que debe ser un error involuntario, no creo que sea una estrategia perversa para evitar la coordinación entre los bloques, no creo. Como así, tampoco creo. Y esto es lo más preocupante. Todo el país sabía. Todos los medios de comunicación lo publicaron. Sociedad Patriótica ganó 19 curules. Solo como lista 3, 19 asambleístas. ¿Quién no conocía? ¿Quién no lo sabía? Sin alianzas. Puros, como saben decir. Y resulta que ahora tenemos 18 puestos. Algún compañero nos dijo, ya se nos llevaron uno. Yo no creo que se nos hayan llevado. Me resisto a pensar que se nos hayan llevado. Me resisto a pensar que estemos batiendo un récord hoy día aquí en la asamblea. En compra de conciencias. Me resisto, no creo. Yo creo que puede ser una equivocación. Claro, me pongo a revisar. Y no está aquí en el bloque el compañero Tomás Ceballos. He llamado yo a la provincia de Orellana, a la directiva provincial, a que me envíen el formulario de inscripción, a ver si de pronto se hizo una alianza. Lógicamente, sin conocimiento. Aquí está el formulario de inscripción de asambleístas provinciales, provincia de Orellana. El casillero de los sujetos políticos que auspician las candidaturas. Aquí está solo la lista 3. Aquí no veo ninguna otra lista. Solo la lista 3 auspicia la candidatura del señor, igualmente lo certifica solamente el secretario provincial de la lista 3, nadie más. Del señor, dice el primer principal, Tomás Tupac Yupanqui Ceballos Vera. Y te veo allá, Tomás. No creo, me resisto a pensar, Tomás, que te hayan comprado la conciencia. Me resisto a pensar. No creo, Tomás, que tu conciencia esté en subasta. No creo. No creo que aquí en la asamblea, desde el primer día de instalación, estemos nuevamente con esas prácticas detestables de la compra-venta de conciencias. No creo. Me resisto a pensar. El pueblo de Orellana te juzgará, Tomás. Te estás a tiempo de corregir tu error. Dicen que es socialista. Hace pocos minutos le escuché la intervención de la señora Silvia Salgado. Y también habló del Partido Socialista. Pero ella fue electa por la lista 35. Y está bien, pues, está en la bancada de la lista 35. Es correcto. Yo y acá los del bloque vamos a seguir pensando que esto es un error de organización. Repito, no creo que el pueblo esté de acuerdo con que se inicie esta compra y venta de conciencias acá en la asamblea. No creo. Es lamentable para la sesión de instalación que se dé esta situación. Tomás, las puertas del bloque están abiertas. Seguimos considerando que esto es una gran confusión. Con respecto, con respecto, con respecto a los vocales del CAL, señor presidente, yo le quiero pedir que por secretaría se lea el artículo 122. Señor secretario, lea el artículo 122. Con su venia, señor presidente. Artículo 122. Igualdad de derechos entre las bancadas legislativas. Todas las bancadas legislativas con las particularidades establecidas en la presente ley gozan de idénticos derechos y tratamientos. Hasta ahí el artículo, señor presidente. Señor presidente, como dije hace un momento, usted hace pocos instantes mencionaba que va a ser respetar la igualdad de derechos de los legisladores. Y aquí está hablando de la igualdad de derechos entre las bancadas legislativas. Además, hace poco por secretaría nos certificaron que aquí en este pleno de la asamblea existen dos bancadas legislativas. Una bancada de la lista 35, una bancada de la lista 3. A las dos bancadas les corresponden los mismos derechos. Igualdad de derechos, dice el artículo 122. Gozan de idénticos derechos y tratamientos, dice el artículo 122. Entonces, son cuatro vocales y solamente hay dos bancadas. Cuatro para dos es la dos. Esperemos, señor presidente, que cumpla sus palabras, que le tomamos. Y si es que eso se da, tenga la seguridad que por más que pensemos totalmente diferente, pero en el cumplimiento de su función, tendrá nuestro respaldo. Siempre y cuando se cumpla lo que usted mencionó. En este caso, en este caso, las bancadas legislativas, la lista 35 tiene el derecho legal. Y entonces nosotros vamos a apoyar a los candidatos que decida la lista 35. Vamos a apoyar porque es un derecho legal. Esperamos, señor presidente, que se dé, como dice aquí el artículo 122, el mismo tratamiento, el candidato, el primer candidato que presentamos de la lista 3, conocido por todos. Yo solamente voy a relatar un hecho que le hace a Fausto Cobo honesto, valiente y decidido a toda prueba. Con Fausto Cobo compartimos la misma celda en el penal García Moreno por seis meses, injustamente detenidos y voluntariamente presentados. ¿Para qué? Para que tanta calumnia, tanta infamia, tanta mentira que se dijo en contra nuestra, lo puedan demostrar. ¿Qué demostraron después de seis meses de tenernos injustamente presos? Absolutamente nada. Y jamás, 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 por más persecución, jamás podrán demostrar porque no existe un centavo de corrupción en nuestras manos. La candidatura de la lista 3, señor presidente, es el coronel Fausto Cobo. Gracias, señor presidente.